Bueno, bienvenidos a un nuevo bloque, en este caso de Doble Quemado, por la pantalla de Cat Play. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, haciéndonos el aguante en redes sociales y también en YouTube, en los comentarios. Recordemos que estamos todos los jueves a las 13 horas por la pantalla de Cat Play. Agradecemos nuevamente a la Confederación Argentina de Deportes por habernos salido a este espacio, a Diego Bértola justamente por haber gestionado también. Y en este caso, bueno, estamos con dos personas muy importantes para lo que es la comunidad del Docho de la Argentina. En este programa número 11 de Doble Quemado, queremos darle la bienvenida, en este caso, a Lionel Liviasi y a Graciela Vera, dos personas que juegan, en este caso, en el equipo ¿Qué te importa? Docho, uno de los equipos que representa, en este caso, la liga metropolitana de Docho en Buenos Aires y que justamente, en este caso, van a hablarnos un poquito de lo que es, en este caso, su trayectoria en el deporte. Y por eso queremos saludar y agradecer. Muchas gracias, Lionel, Graciela, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo programa de Doble Quemado. Hola, ¿qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo te vas? Bien, ¿todo bien? Muy bien. Si quieren, en este caso, presentarse un poquito. Tano, Graciela, un poquito, ¿qué se dedica cada uno, digamos? Para que la gente las conozca. Buenísimo. Bueno, buenos días. Yo soy Graciela Vera. Soy profesora de baile, en este caso, de HIIT. Y, bueno, ahora, en este momento, nada, dando clases. Así que, nada, eso. Bueno, me presento yo, Lionel. Todo el mundo me conoce por el Tano. También soy instructor de baile HIIT. Y, bueno, me dedico laboralmente a otra cosa. Hago repartos de fiambres con una camioneta y qué sé yo. Pero, bueno, esa es un poquito, digamos, corta y la presentación nuestra. Bueno, y más que nada, en este caso, consultarles, preguntarles, ¿cómo fue que, en este caso, conocieron el deporte de ustedes? ¿Cómo fue que se acercaron al Docho en Buenos Aires? Bueno, es una historia, no, no, es muy larga, pero es una historia muy, para nuestro caso, es muy conmovedora. Siendo instructores de baile, conocemos a Diego, Diego Bértola, que, de hecho, le mando un saludo, que sé que lo va a estar viendo el programa. Y queríamos un espacio para hacer nuestra actividad, que era Instructores de Baile. Y nos da un espacio, que es en el club donde él es presidente. Dice, bueno, arranquen. Y fuimos, los dos, a hacer la actividad, qué sé yo. Y en un momento nos dice, miren, acá a dos cuadras están haciendo dodgeball. Y lo miramos, como diciendo, ¿qué? Dodgeball. Ajá. ¿Y cómo es? ¿Quieren ir y participar? Genial. Cuando estoy saliendo, me encuentro con una persona que se llama Beto, que estaba mirando una pantalla, y en la pantalla hacían un deporte del cual yo tampoco sabía qué era. Hola, Beto, ¿cómo estás? Vos no me dejás mentir y creo que vos me lo digas. ¿Cuál era el deporte? Porque yo me voy a equivocar. ¿Cuál era el deporte, Beto? Era Cavadi. 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 Es el deporte milenario de India. Y él muy concentrado, qué sé yo, y yo le pregunto, ¿cómo es el deporte? Y me entró a dar una cantidad de datos terrible. El tipo la tenía re clara y sabía todo sobre eso. Y yo no sabía ni el nombre. Puf, dije, guau. Y fuimos los dos. De hecho, yo fui con jean. O sea, no con ropa deportiva. Y ni bien entramos, nos encontramos con una mujer, Aye. No sé si el público la conoce. Sí, Aye Anile. Le mandamos un saludo. Una de las jugadoras de la Selección Familia de Ocho, que estuvo en el tercer programa de Doble Quemado. Sí, sí. ¿Cuánto iba? Bien. Bueno, y llegamos y la primera persona que nos encontramos fue Aye. Red simpática. Y me dice, pero así fue. Hola, ¿quieren jugar? Bueno, en este caso yo soy más extrovertido. Ella más introvertida. Y yo miré y digo, jugar, vi una pelota. Y dije, y sí. No importa que si estaba con Gino, qué sé yo. Y me enganché y me puso y me empezó a explicar las reglas. Me encantó. O sea, fue fabuloso. Una experiencia única. Así arrancamos. Yo lo vi de esa manera. Vos no sé si viste algo distinto, pero ella el primer día no se animó. Esto es un secreto entre nosotros. No se animó. No se animó. No sé vos. A ver, ¿qué querés agregar? La historia nuestra, obviamente, bueno, ella es Fabel. Que cuando conocemos a Dieguito, Diego Berto, la saludó. Bueno, dando clases de baile. Y un poco, bueno, el comentario de Dieguito de decirnos el tema de lo que es Dogeball. Dogeball, obviamente, bueno, yo la conocía, pero no como Dogeball, con distintos nombres. No es lo mismo, obviamente, pero bueno, de chica lo he jugado. Bueno, cuando fuimos al lugar donde entrenan, para mí era, a veces, con seis pelotas, era como algo raro. Yo de chica jugaba con uno y creado por nosotros. Obviamente que las reglas son totalmente diferentes. Me costó un poco entrar. Así que, bueno, empecé a jugar. La primera vez que entré, creo que pisé la cancha, me quemaron, me tuve que ir. Pero bueno, me gustó, lo quise seguir intentando. Y bueno, también mi insistencia de, che, el domingo vamos a jugar, el domingo vamos a jugar. Es verdad. Era de, no, que estoy cansado, dale, vamos. Es mi motor, es mi motor. Ella es el motor donde a mí, o sea, donde me agarra la fiaca, dale. Era él, pero me está costando. Pero vamos, estamos a dos cuadras, no es que vivíamos muy lejos. Así que, bueno, de esa manera nos enganchamos. Conocí gente maravillosa. Aye, Beto, bueno, qué sé yo. Son importables. Estánico, Chufi, está el sur. Hay un montón de gente. No quiero nombrar a todos porque si no voy a quedar mal con muchos. Vamos a terminar olvidándonos de alguien. La verdad que, o sea, me terminé adaptando porque fue muy lindo el ver... Que el grupo es hermoso, ¿no? El grupo que te incluían, te alentaban, te... O sea, eso fue lo que por ahí más me atrapó de lo que es el Dochol en general. O sea, la unión de todos. O sea, cada uno pone su granito y eso es de ayuda y de incentiva a seguir participando. Yo tengo un dato para agregar, que no es menor, que a mí no me importa. A ver, no soy tan coqueto. A mí me atrapó mucho también... A ver, yo no soy un pibe. Que no había diferencias de edad. Si alguien lo quiere saber. Bueno, yo tengo 47 años. Hace ya más de tres años, más o menos, que estamos en Dochol. Pensé que hace más de tres años tenías 47. Que no cumplís más, porque la cuarentena detuvo los cumpleaños de todo el mundo. Exactamente. Cuando no los pude festejar, no los sumo. Al igual que olvidar. Cuando no hay fiesta, no hay cumpleaños. No se puede editar y podemos decir de vuelta, yo tenía... 44, no se puede. No, toma el aire, toma el aire. No importa. No pasa nada. Vamos de vuelta. Tengo 44, ¿sí? Y a mí lo que más me atrapó fue lo siguiente. A ver, no me considero ni por ahí ni un jovato y menos un pibe. Pero me atrapó mucho. A ver, es una edad avanzada para lo que es el deporte. Y me pude poner al lado y enfrente de chicos de 15 años, 18 años, de 20 años, de 22, de 30 también. Que yo, gente más joven, no lo quiero decir, pero creo que soy el más jovato. Y eso, a ver, me cautivó. Me cautivó por decir, guau, puedo seguir en carrera. O sea, puedo seguir practicando un deporte que la paso bien, que me gusta, que me da pasión. Y tener juventud al lado. Y a veces me causaba gracia porque yo, a veces lo veía, yo me ponía en lugar, porque también fui joven chicos, ojo, fui joven. Un pibe de 20 años se enfrenta a un jovato de 44, aclaramos, ¿no? De 44. Y a veces el jovato te quema. Yo me pongo en el lugar del pico diciendo, este viejo, perdón, no se puede, no se puede, no se puede. Este señor que está jugando, ¿me entendés a lo que voy? O sea, para mí eso es amor. A ver, igual, soy sincero, fueron más las veces que me han quemado y me han sacado de la cancha, de la que yo lo logré. Pero también lo logré. Es un incentivo, es amor al deporte. Muy bien. Perdón, Wally, tengo una consulta que es una sección que inauguró Wally con algo que dijo Grace, de, lo conocíamos por otros nombres. ¿Con qué nombres conocían el quemado, el delegado de ustedes en su tiempo de primaria, secundaria? Bueno, yo de primaria lo conocía como pelota muerta. ¿Sí? ¡Guau! Muy bien. De esa manera, de chica lo conocía. De hecho, fue raro porque, como lo dije, jugábamos con una pelota sola hecha por nosotros mismos. Algunas medias viejas que íbamos metiendo uno al lado del otro, que se arma una pelota y era jugar. Pero, o sea, no teníamos cantidad. No sé, por un lado éramos 10, del otro lado era 15. Pero nuestra pelota, pelota muerta en ese tiempo que yo era chica, lo jugábamos de esa manera. Sí, sé, me acuerdo de que, o sea, si te tocaba y se caía, si estaba quemado. Pero sí, hacía catch, no nos salvábamos, el compañero. No, te salvás vos. No me quemaban a mí. Claro, exactamente, sí, sí, sí. O sea, exactamente que las reglas son diferentes. Y también lo que me atrapó mucho es eso, de poder integrarme. Yo con la edad que tengo hoy, tengo 40 años, ya no soy una nena. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Lo dijo, lo dijo. Nadie le preguntó, pero lo dijo igual. Me parece muy bien eso. Y eso es coraje, muy bien. No, no tengo problema. Y poder integrar, o sea, que no había diferencia de edad. Dentro de la cancha no hay diferencia de edad. Y eso es muy bueno. Porque generalmente hoy a veces me pongo a pensar qué deporte puedo hacer. Y prácticamente, por la edad que tengo ya no puedo integrarme a muchos deportes. Generalmente todo se empieza desde muy chico a practicarlo. Y conocer el docho, o sea, fue eso también un poco lo que atrapó. O sea, lo me están haciendo a un lado por mi edad. O sea... El docho es hermoso, el docho. Así es que eso también fue un poco el conjunto. O sea, sin importar si tenés 20, si tenés 15, si tenés 40 en este caso. Tenés que tener habilidad. O sea, te incluye en esas cosas. Y la verdad que está muy bueno. Bueno, y un poco retomando, Greg Staro, con esto que decían de la edad. Algo que nosotros hacemos y hablamos mucho, que es integrar a todo el mundo. Pero, como habrán sabido, hay deportes elitistas. O sea, si no sos Cristiano Ronaldo, no podés jugar. Si no sos Messi, no podés jugar. Y hay deportes que se los cataloga para gente grande, como las bochas. Desconociendo totalmente que hay una selección de bochas argentina, masculina y femenina, que tiene pibes de 18, 20 años. Y si, como nos pasa a nosotros, ah, vos jugás al quemado. Eso. No es un deporte. Y a los pibes me imagino que les va a pasar lo mismo. Ah, vos jugás a la bocha. Deporte de gente grande. Deporte de viejos, como se dice. Así que, bueno, es muy bueno que puedan dar el testimonio que me están dando. De que, como siempre decimos, acá no hay edad. No hay cuerpo. No hay... Puedes jugarlo quien quiera. A la hora que quiera y en el momento que quiera. Sin duda, sin duda. Primero porque es un deporte muy entretenido y se hace divertido, pero es muy competitivo. Yo, de hecho, lo difundo mucho. Primero porque, a ver, en imagen de WhatsApp he puesto muchas fotos. Yo, en una imagen que me han capturado con una pelota de 8 y con una cara rabiosa, así a punto de quemar y tirar a matar. Después si me sale una masita es otro problema, es un problema mío. Pero la imagen asusta, ¿viste? La imagen da miedo. Y cuando me cruzo con mucha gente y qué sé yo, me dicen, che, ¿qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando? Y les empiezo a explicar dodgeball. ¿A qué? Y les explico cómo es. Y que son con 6 pelotas. Te miran como diciendo, ah, guau. No es fácil, no es cualquier cosa. Digo, no, ¿sabés que no? Le digo, tenés que entrenar, tenés que tener habilidad, tenés que tener reflejos. O sea, sí, vos podés. Pero también podés divertirte. Lo podés tomar como un juego o como un deporte en serio. Entonces, mientras la habilidad y el físico te dé, podés ser una persona competitiva. Pero es muy integrador. Es muy integrador. De hecho, nosotros tenemos a nuestros hijos jugando. Que lo hemos llevado. Y tengo una gran particularidad que mi hijo, espero que no me esté escuchando. Lo voy a decir bajito. Uno de mis hijos, Nicolás, es una ojota. O sea, es cero deporte el tipo. Y yo dije, bueno, vamos igual. El tipo entusiasmado, ¿viste? Docho, qué sé yo. Y llegó un momento que le tocó entrar a la cancha. Y se enganchó, pero le encantó. Y digamos que, a ver, lo disfrutó muchísimo. De hecho, con todo esto de la pandemia, lamentable. Siempre me preguntan, ¿y cuándo podemos ir? ¿Y cuándo vamos a ir? Y bueno, tratamos de hacer algo, pero nosotros tenemos espacio. Pero, a ver, es integrador. Integrador, pero mundial. Es hermoso. Es competitivo. Es habilidoso. Es social. Tenés muchos jugadores en cancha. ¿Qué se puede decir de este deporte? A mí me encanta. Es integrador en todo sentido. No sé, vos querés alejar. No, más de lo que ya leo, es eso. O sea, eso es lo que le incentiva, creo, a mucha gente. O por lo menos a nosotros. De seguir. En su momento de crear un equipo. Y creo que uno mismo, o sea, si yo en mi caso me costó mucho más por ahí, de jugar esas cosas. Por ahí porque, bueno, no sabía que podía esquivar o que tenías esas habilidades. Pero, bueno, de a poco fui descubriendo. Y, bueno, siento que, bueno, obviamente la edad no tiene nada que ver en esto. Depende de cada uno y lo que uno quiere dar y lo que uno quiere poner ahí. Perdón que te interrumpa, gorda. Beto lo debe saber. Es la famosa de la bola lenta. Son esas bolas de las que vos la ves como diciendo, la agarro y te quema igual. Sí, y te confías y capaz que te pegan la cara. Porque viene medio haciendo un defecto. No, 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 no. Exactamente. Qué buena cosa que te quema. Y te quema. Y te da una rabia cuando te quema de esa manera. Pero lo logra. O sea, a ver. Podés ser Iron Man, tener un brazo de hierro. Si bien está bueno. Pero si no lo tenés, no sé. Habría que preguntarle cómo lo hace. La bola lenta es peligrosa, ¿viste? O sea, a ver. Por eso. Aparte de tener la bola lenta, como le dicen. Es muy difícil quemarla porque esquiva muy bien. Entonces, eso es lo que siempre decimos. Uno tiene sus habilidades dentro de la cancha. Hay gente que corre mucho. Entonces puede hacer la bienvenida con tu vecino. Hay gente que esquiva bien. Entonces siempre queda última. Siempre queda última. Y no necesita hacer una gran pantomima para esquivar. Así. Tal cual. Son movimientos sencillos. Arriba. Táctico. Y eso te vuelve más loco. Eso te vuelve... Bueno, dale. Dale, claro. Si vos te compras lo que estamos acá. Una poca que la suele sacar. Tal cual. La vez que te empatua. Y decís. Allá va. Y te haces. ¡Pap! Aguantá. Tal cual. Es una estrategia muy interesante tener en este caso. Cuando usted es ventaja. Ventaja en puntos. Perdón. Cuando estás en ventaja en puntos. En games. Y estirar más ese game. Estirar el game que te queda a un jugador solo. Y esquivar. Es un montón. Es un montón porque vos, en este caso, perdés tiempo. O sea, ganás tiempo. Exactamente. Para que se dilate el resultado un poco más. Y justamente ir ganando por ese lado. Con respecto a eso. No, digo. Como Ezequiel. Que lo conocemos todos. Se cubre. Es el que mejor se cubre. Es el que usa el escudo. Y yo decía. ¿Cómo pones la pelota ahí adelante? Claro. Claro. Esto es interesante para la gente que está viendo. De que se tiene que animar a jugar una vez, aunque sea. Y probar este deporte. Y se va a sentir tan cómoda. Porque hay habilidades asombrosas. A ver. Yo no soy buen lanzador. Lo mejor que puedo hacer es. Vos sabés, Beto. Que no me la podés tirar de la cintura al pecho. Porque soy buen catch. Pero no es la mayor virtud de este deporte. En este deporte lo mejor que hay es esquivar. Y hay gente. No importa. Pero es buen esquivador. Y encuentra el punto justo. Tac. Te tira una macita y te quemó. O sea. Es un deporte que a veces se puede pensar. Es para cualquier persona. No importa la habilidad física que tenga. Lo interesante es que se anime a hacerlo. Y solito o sola. Se va a dar cuenta. Guau. Mirá lo que puedo hacer. Es sorprendente. No. O sea. Ha pasado. Con mucha gente. Que todos conocemos. Que no sabía cuál era su habilidad física. Y de repente jugando la descubrió. Ok. Yo me puedo cubrir bien. Yo me puedo esquivar bien. Exactamente. En el pique de los seis metros. No. Sí. Los nueve metros de cancha. Corro rápido. Listo. Claro. Es una habilidad para arrancar. Sí. Nosotros siempre decimos eso. Que no hace falta tener el cuerpo. Que da habilidad. No. Que vengan a jugar. Y no dejan algún espionado que podamos jugar. Van a descubrir. Seguro van a descubrir. Eso seguro. Bueno. Buen ejemplo acá. Que bueno. Es así. Este. Yo. Haciendo cacho. Soy un desastre. Porque me llega a pegar. Desde lo que es el tórax. Y nada. Ya está. Me quemaron. Pero que es arriba. Yo sí lo esquivo. Pero. Haciendo cacho. No. Olvidate. O sea. Pero. Buen punto el de Beto. Igual. Ojo. ¿Sí? Puedo hacer el cacho de mi compañero. Lo que un par de veces pasó. Claro. Te rebota. Te rebota. Estás atenta. Eso es muy importante. Es que la gente se anime a jugar este deporte. Y se va a dar cuenta que está bárbaro. Que está bárbaro. Que te hace sentir vivo. Que te activa. Te divierte. Te enoja. A veces cuando te quemas. Y decís. ¿Cómo? No me di cuenta. Pero bueno. Pero bueno. Por supuesto. Con respecto a lo que es la práctica. Sí. Beto. Una última. Y te preguntás. Es que. Ustedes les debe haber pasado. Con amigos. Amigas. Nos pasa a nosotros también. Que. Ok. Juego a Dochwood. ¿Sí? ¿Y qué sería? Es como el quemado. He hecho deporte. Ah. Yo era buenísimo en el quemado. Todo el mundo es buenísimo en el quemado. Porque siempre desarrollabas algo para poder hacer. O quemabas bien. O siempre la agarraba de aire. O esquivabas muy bien. Entonces. A cada persona que vos le comentes. Que jugás al quemado. Te va a decir. Yo era buenísimo en el quemado. Sí. Sí. Es verdad. Totalmente. Es verdad. Es verdad. Es cuestión de que sean. Con respecto a lo que es la práctica. En este caso. Estaba en el grado. Lo que quería consultarles. En este caso. ¿Cómo fue para ustedes empezar a competir? Digamos. En un deporte que no conocían. Digamos. ¿Cómo fue sumarse en este caso a un equipo nuevo? En este caso arrancaron con Velociraptor. Velociraptor. Puede ser. ¿No? Arrancaron con este equipo. ¿Cómo fue para ustedes eso? ¿No? Eso. Empezar a entrenar. Para jugar la liga. ¿Y cómo fue justamente en este caso. Competir para ustedes? ¿Arrancó yo? Bueno. Arrancó yo. Yo la quería dejar. Pero me tiró. Me tiró. Me tiró. No pasa nada. Bueno. Yo. Lo que más o menos. Vengo diciendo. En la entrevista. Que es muy integrador este deporte. Y nunca elegí jugadores. O sea. Porque. Cuando vos vas. Y te juntás. Y somos muchos. Ves que hay gente que tiene una particularidad especial. En el deporte. Que tiene una habilidad especial. Que es muy productiva para tu equipo. Por ejemplo. Bueno. Yo nunca miré eso. Simplemente. Como es muy integrador. Miraba a ver. Y encaraba a alguien. Che. ¿Vos qué onda? ¿Estás colgado? ¿Tenés equipo? No. ¿Te querés sumar al mío? Y así arranqué a formar equipos. De hecho. Tengo un. Un gran ejemplo. Ah. Lo tengo a Matías. Yo le digo Tiri. A Diego. Tiri Filo. Adio y Razava. El que le mandamos un saludo. Exacto. Dos jugadores. Dos jugadores de selección. Y a Nahuel también. Que había quedado colgado en su momento. Es decir. Loco. ¿No tenés equipo? Venía a jugar para el mío. Y ellos sin saber nada. Ni cómo jugaba yo. Ni cómo jugaban ellos. Y yo. Y armamos ese equipo. Velociraptor. Tres jugadores de selección. O sea. Y me pasó lo mismo cuando formamos QTI. Es que te importa. ¿De qué equipo sos? ¿Qué te importa? Bueno. Me pareció bueno el nombre. Sí. Muy. Pega. Pega. Es un nombre que pega. ¿No? Me pasó lo mismo. Con el tiempo de que quedó colgado. ¿Querés jugar? ¿Querés participar en la liga y no tenés equipo? No. ¿Venís a jugar al nuestro? Bueno. Y así formé los equipos. Tanto en Velociraptor como en QTI. Nunca eligiendo características de. Ah no. Este jugador. Me pasó al revés. Jugadores que elegí. Elegí no. A ver. Adopté. Para que se sumen. Y puedan participar. De toda esta gran familia de Ocho. Que después me lo han querido sacar. Por ser muy buenos jugadores. Exactamente. Te querían. Pasó al revés. O sea. Bueno. Cuando se abre el libro de pases. Tenés que hablar conmigo. Y soy representante. Y este muñeco vale tanto. Pero bueno. No fue así. Pero me ha pasado que nos han querido robar jugadores. Bueno. Mimo. Volviendo un poquitito al tema edad. Ustedes juegan con Mati. Que tenía en ese momento 16. 16. Sí. En el año 19. Y estaba. Sí. No. 18. Ah. 18. En el año 19. Cumple 17. Y después va al mundial. Pero. O sea. La única desventaja que tiene este deporte. Con respecto a la edad. Es que me pasa a mí. Como soy el más grande. Que te miren como. Ahí viene el hijo gato. Es lo único. Pero después. No hay diferencias. Es que te miren como diciendo. Ahí viene el Tano. Claro. Adentro de la cancha. Son 6 contra 6. Es integrador. Podés jugar. Sí. Podés jugar. Exactamente. Podés competir. Podés competir. Esa es una pregunta que siempre le hacemos a todo el mundo. Que pasa por las entrevistas. Obviamente. Cuando fue la del programa anterior. No la pudimos hacer. Porque ellos no estuvieron. Que eran caros y líos de Dogeball Chile. Exactamente. Ustedes en el 2018. Ya se habían integrado. A Dogeball. ¿Qué sentían cuando se fue la selección? En el 2018. Por primera vez. Representación argentina. Lo vieron por internet. ¿Cómo vivieron ese momento? Ahora sí le paso la plazada a ella. Diga, diga. La verdad. Desde mi lugar. O sea. Acompañarlos. Porque bueno. Esa vez en el 2018. Solamente fueron los masculinos. El acompañarlos. El despedirlos. El desearles lo mejor. Y la verdad que. Para mí fue algo. Algo muy emocionante. Y bueno. Nada. Eso. Vi. Un par de partidos. Y bueno. Por cuestiones de tiempo. No lo pude ver. Y obviamente siempre. Tentando. Desde donde yo estoy. Por una cuestión de. Me hiciste acordar. Como me hicieron renegar contra Italia. Dale. Dale. Y dale. Y la verdad que bueno. Qué sé yo. El verlos ahí. Decía. Pucha. Estaría bueno. Que participe la selección. Femenina también. Como para un poco. Igualar. Lo que es la selección argentina. Pero obviamente. Apoyándolo. Y después. Cuando volvieron. También otra. Otra emoción. De decir. Guau. Representaron al país. Pudieron jugar. Y no importó. Si ganaron o perdieron. Pero si compitieron. Dejaron todo. También viendo un poco. Las diferencias. Las falencias. Un poco. De lo que hay acá. Para el deporte. A nosotros. Nos cuesta muchísimo. Entrenar. Me incluyo yo. Porque también entrené. Cuesta mucho. Conseguir un lugar. Un espacio. Uno. Tiene que poner. De todo. Y seguir buscando. Y seguirla peleando. Y eso. No le baja. Eso no baja el brazo. O sea. Como que. No tengo lugar. No importa. Las sigo peleando. Las sigo luchando. Las voy a encontrar. Y. El estar todos juntos. Porque no es que. Ah. No. 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 Es genial. Es genial. Para mí. Es un orgullo. Incluso. En la primera vez. Cuando entreno a la par de todos. Y bueno. Llegó el momento de seleccionar a ver los mejores. Yo quedé afuera. No bajé los brazos. Un año siguiente. Perdón. No. Aclarando. Eso fue de 2019. Claro. ¿Me estás contando de la preselección? Sí. No. Igual digo. Aclarando que. El proceso de preselección. En el cual participaste. Fue 2019. Sí. Tal cual. Que fue cuando se jugó en México. Exactamente. Exacto. Bien. Y así todo. Bueno. Todo bien. O sea. Hay que saber perder. Me parece fantástico. ¿No? De hecho. Bueno. Hubo una reunión también contigo. Digo. Quería que yo sea árbitro oficial. De lo que es. La parte. Como comité. De todo el entorno. De la selección argentina. Es un orgullo inmenso. Vos sentís que representás a tu país. Guau. O sea. Ya no te sentís la misma persona. Te sentís muy responsable. ¿No? Sentís una responsabilidad en el lomo. Pero una responsabilidad que me gusta tenerla. Es encantador. Y así todo. Bueno. Bajé los brazos. Vino otra etapa. Otra vez me sumé. Otra vez volví a entrenar. Veníamos barro. Estábamos por entrar al cenar. Inclusive. Paz pandemia. Y de hecho. La foto que yo pongo a veces en el whatsapp. O sea. Que es justamente en ese momento. Yo me miro y digo. Guau. Qué físico que tenía. Qué bien que estaba. Y me miro ahora y digo. Mirá lo que me hizo la pandemia. O sea. Aflojemos un poquito con el heladito. ¿Entendés? Pero bueno. Y así todo. Arrancamos ya hace dos meses. A empezar a. Dale, 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 dale. A no bajar los brazos. A entrenar. Con los tiempos que tenemos. Pero es un orgullo. O sea. Algo impensado en mi vida fue. O sea. No me lo imaginé jamás. O sea. Agradezco. Que eso que yo viví. Y quiero seguir viviendo. Le agradezco muchísimo. Primero. A Gra. Mi pareja. Y a Diego. A Diego Berto Lácte. Así es una persona. Mágica. Me abrió las puertas. Y me dijo. Acá estamos. Vos también podés entrar. O sea. Eso para mí. Fue muy importante. Muy importante. Muy bien. En este caso. No sé si tienes alguna pregunta. Beto. En este caso. Para los chicos. No. A ver. Una vez que. Si bien. Tuvieron. De alguna manera. Sabores. Amargos. De no haber quedado en la sesión. O. O ese tipo de situaciones. En 2019. Que sintieron. Cuando. Vieron. El primer partido. De las chicas. Y sonó el himno. Sí. Y dale. Gorda. ¿Qué. Qué respuesta. Querés que te dé. A ver. No se me cayó. Una lágrima. Pero faltó así de poco. Porque no soy muy. No soy de los. De llorar fácil. Pero. Piel de pollo. Papá. Una hermosura. Y aparte. Que lo estás viendo. Están. A miles de kilómetros de distancia. Donde yo estoy. Y yo estuve con ustedes. Y los vi. Y fueron. Dale. O sea. Coraje. ¿No? Tal cual. Otra vez. Se me vuelve a poner la piel. Es emoción pura. Este deporte. A mí me dio muchísima vida. De mi lado. Desde mi lado. Estuve. En la preselección femenina. La estuve. Estuve entrenando mucho. Con ellos. Aprendí muchísimas cosas. Y la verdad que. En un momento dejé. Por cuestiones personales. Así que. Bueno. No pude viajar a Cancún. Me bajoñó muchísimo. Porque. Era algo impensado. En mi vida. Pertenecer a una selección. O ser parte de una selección. Y tener que dejarlo. Por cuestiones personales. Por razones personales. Lamentablemente. Ese momento fue. Uf. Ya está. Cuando dije. No. Ya está. No voy a seguir. No quiero seguir. No me interesa seguir. Que jueguen. Que hagan lo que quieran. Me aguantó un montón. Sabes lo que fue. Era. No quiero ver. Ni siquiera la remera. De entrenamiento. No quería ver. Ni la rodillera. Tirámela. Fue ese nivel. Pero después. Se sintió frustrada. Por no poder ir. Pero bueno. Después. Retomando. De vuelta. Todo. Dije. O sea. Es algo que me hace bien. Algo que me gusta. Entonces. ¿Por qué no lo puedo seguir? Al cual. Por espíritu. Lo volví a entender. Pero sí. Mientras estuvieron las chicas. De hecho. Le mandé varios mensajes a ellos. Nada. Alentándolas. Mandarles de buena onda. A todas. Poniendo. CB. De ellas. Y bueno. De Martín. También. Y bueno. A distancia. Apoyándolos. Y con los nervios. De punta. Y ver que se lo quemaron. A uno del equipo. Digo. No. Es verdad. Aparte. El partido. Dicieron las pibas de Androméxica. ¿No? El partido. Dicieron. Al cual. Bueno. Le costó mucho. Le costó mucho. A tal manera que yo me acuerdo. Cuando vos decías Beto. En el 2019. Que está todo bien. Ya sabemos lo que sucedió. Yo en vez de irme. Todo lo contrario. Me sumo de más. Yo. La selección femenina. Me ha quedado en un momento. Medio. Que sabemos. Bueno. Hubo un par de pormenores. Pero yo. Y me suma a Nico. Como DT. Y cuando yo. Estoy del otro lado. Lo llamo por teléfono. Y digo. Nico. ¿Necesitás que te dé una mano. Para entrenar a las chicas? Le digo. Pénsalo. Le digo. Yo me sumo de todo corazón. Lo pensó. Me dice. Tano. Venite y dame una mano. Dale. Y ahí ella también volvió de vuelta. Y fue. A ayudar a las chicas. A que. Tomen coraje y fuerza. Que ellas también pueden. Y logré. Por lo menos. Con ese llamado. Que le hice a Nico. Que después me puso muy contento. Logré que. A la tercer. Cuarta. Cuarto entrenamiento. No esté yo solo ayudándola a Nico. Se sumaron. Cuatro varones más. O Ali. O Ali inclusive. Sí. Estábamos en la parroquia. Cuatro. Las remeras de. De selección. Bueno. Mirá lo que logré. Es un llamado. ¿No? Un ayudar. Un poner el lomo. No quiero que nadie me lo festeje. Pero lo que veo. Esto es más que nada para la gente. Que a veces se cree que. No puede. Pero intentalo. Hacelo. Anímate. Y te vas a describir. Lo mismo. Y es lo que nosotros siempre decimos. Como Wally los presentó a ustedes. Familia. Familia de Nochol. Es el término que utiliza siempre Diego. Y que utilizamos todos. Todas. Familia de Nocholera. Nos ayudamos a todos. Cuando alguien no puede. O cuando alguien no tiene. No tenemos un equipo. Para entrenar. Listo. Yo puedo ir. Dale. Vení. Exacto. Exactamente. Si es la familia de Nochol. Abrir. Tal cual. Abrir. Siempre abrir. Y expandir la comunidad. En este caso. Por eso justamente. En este caso. Tanto a vos Tano. Como a vos Grares. Queremos agradecer mucho. La verdad. Por haber estado en este programa de doble quemado. Por haberse tomado el tiempo. Justamente. Sabemos que. Tienen agendas ocupadas. Por supuesto. Pero bueno. Les agradecemos muchísimo. Por haber estado hoy. Por todo lo que hacen ustedes. Por la comunidad de Nochol también. Y por haber sobre todo. Respondido a las preguntas. Y en este caso. Y haber sumado tanto para el programa. Así que. La verdad. Les agradezco muchísimo. Por estar hoy. En el programa. Nosotros a ustedes. Un orgullo. Participar. En esto. En este programa. Que. Que suma. Y todo suma. A veces. Le digo a la gente. Le digo. No bajen los brazos. Le digo. Yo. A ver. Ustedes. Bueno. Algo conocen. De lo que me ha pasado laboralmente. Que se yo. Y te dan una. No. No bajes los brazos. La rueda gira. En algún momento vas a arrancar. Es cuestión de animarse. Es ir a más. Le cuento una anécdota muy chiquitita. Que la quiero contar. Que me llena de emoción. Para darte una idea. Fue al segundo año. O al año y medio. Que yo. Conozco toda esta familia de Dochol. Y en un momento. Estamos en la fiesta de fin de año. Y me llaman. Por micrófono. A subir al escenario. Viste la fiesta de fin de año. Me dieron un diploma. De reconocimiento al esfuerzo. A las ganas. Al ímpetu. Que se yo. Y fui con mis hijos. Obviamente. Para mí fue una gran sorpresa. Tengo las fotos. Inclusive con el diploma. Cuando bajo del escenario. Y me voy a sentar. Al lado de mis hijos. Viene mi nene. Y me dice. Papá. Estoy orgulloso de vos. ¿Sabés lo que fue eso para mí? Inolvidable. Inolvidable. Y estamos hablando de un. Acá vale todo. Vale todo el esfuerzo. El pequeño. El más grande. Todo vale. Todos somos importantes. Tal. Tal cual. Esa es una de las cosas. Por las que mantenemos el programa vivo. Y la comunidad. Para que justamente cada vez más gente. Pueda acceder a esto. Y que cada vez haya más tanos. Y más gras. También. En muchas partes de la ciudad. Y del país. Yo peleo por la selección senior. No confundamos gente adulta. Señor. Sí. Otra categoría. Por eso. Bueno. Les agradecemos mucho. Dale. Genial. Bueno. Muchas gracias. Por haber estado. Y bueno. Queremos en este caso. Agradecer a todos los que estuvieron del otro lado. Reviviendo este programa número 11. De Doble Quemado. Recuerden. Nos pueden encontrar con las redes. Nos pueden seguir en Instagram. Como arroba doble quemado. Pueden encontrar a su vez. Todos los programas anteriores. En Catplay. En YouTube. Exactamente. Buscan Catplay. En YouTube. Y ahí están todos los programas anteriores. De Doble Quemado. Los 10 programas anteriores. Y mientras tanto. Pueden quedarse acá. Porque justamente. El programa. Está como todos los jueves. A las 13 horas. Por Catplay. Les agradecemos mucho a todos. Muchas gracias. Y hasta luego. Que tengan un buen jueves. Chao. Hasta luego.